Desde el área de Mujer de Izquierda Unida Chiclana se sienten tristemente sorprendidas al comprobar que fueron precisos dos días, menos de 48 horas, para comprobar como todo lo que el Ayuntamiento de Chiclana dijo en el Día Internacional de la Mujer queda borrado, según dicen, y vuelve a guardarse en el cajón de la Delegación de Mujer hasta el 8 de marzo del año que viene, según Izquierda Unida. Según dicen, basta con ver en los medios la composición del jurado que se encargará de elegir a los y las mejores deportistas de Chiclana, compuesto exclusivamente por hombres, para comprobar que una cosa son las intenciones y otra bien diferente son los hechos. Un área de deportes, según Izquierda Unida, masculinizada. De hecho, cuando se constituyó la Comisión Permanente del Consejo de Deportes, tanto esta formación como otros colectivos se encargaron de denunciar la ausencia de representación femenina en este órgano. Aseguran desde Izquierda Unida que dos años después de aquello siguen sin tomarse las medidas oportunas, algo a lo que se comprometió el propio delegado José Manuel Vera. Desde Izquierda Unida dicen tener claro que la igualdad no es ninguna programación, sino una condición y una convicción. Por eso, con todo esto sobre la mesa, se preguntan qué mensajes están mandando desde las instituciones. Creen que de una vez por todas es hora de trabajar en la igualdad con convicción y no de cara a la galería cuando lo marca el calendario.